¡Oh! Déjame sentirme bien Seguimos acompañándote en esta mañana de No Te Lo Pierdas Mañana en la que tenemos muchas cosas todavía para contarte y comentarte Esto de buscar la media naranja, Luli Que es una tarea así como bastante difícil Esto de andar buscando medias naranjas Por ahí te encontrás con algunos medios limones Sí, si no, no es muy fácil en esta época Por ahí te encontrás tu media naranja y ya te la exprimieron Claro, puede ser Puede pasar un montón de cosas Es un limón porque es un amargo, bueno, medio ácido Medio ácido Pero hoy en día no está fácil Un pomelo por ahí también Rosado me gusta Rosado, bueno, puede ser que usted sea un pomelo y su medio pomelo es el que esté buscando Es verdad, es verdad Mira, hoy en día no es nada fácil encontrar al hombre normal, si le podríamos decir así Al hombre ideal Es así, y las mujeres estamos cada vez más empoderadas Entonces por ahí, ahí está el problema ¿Vos decís que ahí radica el problema? Totalmente, somos mujeres poderosas, mujeres líderes y no queremos un papanata al lado nuestro No, 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 por favor, un sonso al lado nuestro no necesitamos para sonso, ya estamos nosotras Quien hizo un exhaustivo estudio de mercado precisamente para ver y descubrir a ver si existe o no esto del hombre ideal De el masculino ideal para alguna de las chicas por ahí Es Sole Castro con quien ya estoy precisamente en comunicación Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo están? Sole, estuviste realizando un exhaustivo estudio precisamente que lo plasmaste todo en tu libro Mujeres alfa y hombres 2.0 va a ser el libro del verano este Sole Esperemos Bueno Sole, no te podemos escuchar bien Vamos a tratar de resolver ese pequeño inconveniente que tenemos de audio Mientras los chicos tratan de solucionarlo Yo les cuento a Luli esto de tratar de encontrar y descubrir al hombre ideal Bueno, como lo decíamos recién Esto de tener que andar buscando, de pasar de un lado al otro, de buscar a esa media naranja Es una tarea difícil Pero si tenemos las reglas y los tips para hacerlo Es bueno y es importante seguir Sí, también tiene que ver con las reglas de la convivencia Adaptarse un poco al otro ¿Qué pasa cuando, bueno, después de todo ese trabajo que realizaste Encontraste a tu pareja ideal, entre comillas O el hombre que te soporta, podría ser ¿Qué pasa cuando se juntan, se chocan estas dos realidades Y por ejemplo, te aprieta la pasta de dientes a la mitad Me mata Lo mato Lo mata No, no O por ejemplo, toma el café a la mañana y deja la taza sucia y arriba de la mesa No No señor Llega de trabajar Se toma un vaso de agua con hielo y te deja en la cubetera con tres hielos Y cuando vos vas, tenés tres hielos en la cubetera Cuando, por ejemplo, llegaste a la noche del trabajo, te querés tomar un baileys con hielo De bañarse, por ejemplo, y dejas la toalla en el piso No, peor es que te deje la toalla en la cama Que te moja toda la cama Que te moja toda la cama Pero la toalla en el piso me mata No Yo tengo alfombras en el piso, imagínate, también No Tengo una que te vas a morir Ay, ¿me muero muerta? Sí, sí ¿Cuál? Va al baño y no tira la cadena Primero vomito en el baño, después salgo Lo primero, espero que sea lo primero y no lo segundo Porque si es lo segundo, directamente No, no, no Le abro la puerta de casa y le digo mucho gusto Usted continúe buscando su otra media nada O qué pasa cuando viene hermosamente bañoso de la casa de su mamá No, porque mi mamá no lo hacía así Pero, ¿sabés qué? Anda y pedíselo a tu mamá No, mi mamá me lavaba las remeras todos los días Sí, vos también te las podés lavar Yo tengo un caso, yo tengo un caso que se lava la remera absolutamente todos los días Después de una usada La lava De media hora, sí Yo también Conmigo no No Pero yo la lavo yo Claro Lore, pero... A ver, se puso la remera Fue a la esquina a comprar para hacer el asado Volvi, te la tira la ropa sucia porque se pone la remera de hacer el asado No No, así no Así no Vamos a ver si podemos tener contacto con Sole A ver, Sole, si ahora te podemos escuchar bien A ver, ¿ahora? Ahora sí Buenísimo Buenísimo Recién estábamos dando así como algunos tips de cosas que nos molestan por ahí de los hombres Pero que las mujeres nos tenemos que aguantar ¿O no? ¿Cuál es el caso, Sole? No, no, no es que hay que aguantar Pero bueno, algo que tenemos las mujeres alfa con todo lo hermosas y geniales y divinas que somos Es que somos un poquito controladoras Entonces hay que ver ahí, ¿no? El otro ocupa un espacio Es así, el otro tiene su lugar, su... se va a dejar, va a hacer cosas diferentes No, a veces nosotros siempre decimos la típica de la toalla tirada en el baño o ese tipo de cosas Pero bueno, hay mucho más Desde el lugar que nos saca el placar, chicas Sí Cuando tenemos que empezar a dividir cuánto le damos Eso también es un problema Sole, un estante y nada más Un cajoncito Un estante y un cajón y basta, Sole ¿Listo? ¿Qué quiere? ¿Quiere tres remeras, dos jeans, dos pares de zapatillas, dos pares de zapatos y chao? Es verdad Y listo, ya está, basta, con eso le alcanza Con eso te alcanza Pero bueno, más allá de eso, lo que plantea un poco al libro también es cómo nos manejamos, ¿no? Con las relaciones Como la virtualidad de repente hace que las relaciones sean, entre comillas, más limpias, distantes No hay una relación real, no tengo una persona Entonces cuando hay una relación real, pasan estas cosas también ¿Por qué el nombre del libro? Mujeres alfa y hombres 2.0, Sole Bueno, yo venía ya en una columna que tengo en el diario La Razón de Chivicó Y en distintas obras de teatro y en distintas cosas que venía haciendo Hablando de un tipo de mujer Y me fui dando bastante que esa mujer era también, era una mujer alfa, que había mucho material que ya venía viendo Y empecé a investigar por qué todas estas mujeres que a partir de los textos que ella hacía se comunicaban conmigo Y me decían, no encuentro a nadie, los hombres son todos iguales Y yo empecé a pensar, ¿es verdad? ¿Son todos iguales? ¿O nosotras estamos eligiendo a un estilo de hombre? Y bueno, y así empezó esta investigación Empecé a averiguar y empecé a hacer mucho campo, chicas Mucho campo Eso es interesante Si no, no se puede realizar ningún tipo de estudio si no se hace el estudio de campo, como decís, Sole Estoy totalmente de acuerdo con vos Pero claro, si no, ¿cómo elegís? Totalmente Si no tenés parámetros Claro Y seguiste buscando, Sole Así que bueno, en parte fue eso El libro empezó a ver que las mujeres alfa están eligiendo, se quejan de los hombres No, quejamos, me incluyo De los hombres Y en realidad estamos eligiendo a un estilo de hombre Que en este caso es el hombre 2.0 ¿A qué te referís, Sole, con el hombre 2.0? ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos hoy en la sociedad actual? Es el hombre que diga a través de las redes sociales El tipo no te va a invitar a tomar un café Te va a escribir y te va a decir ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces de tu vida? Te quiero conocer Claro Digo, podemos ir, salir, pagar una cena, razón, algo No, el día de las redes sociales Se está todo el tiempo actualizando el Facebook, por ejemplo Pero el tema es que cuánto tiene esa vida virtual Que él se inventó en la realidad Claro Que esperemos que no sea mucha Porque la vida virtual es como eso, virtual Exacto Y además que lo que tiene la vida virtual Es que yo me invento el personaje que quiero Entonces lo que él muestra en esa vida virtual A veces no se puede llevar a la realidad Por eso tratan de atrasar un poco eso del encuentro Bueno, Sol, en tu libro hablás de una supervivencia amorosa ¿De qué se trata eso? ¿Cómo? ¿Por qué hoy en día tenemos que sobrevivir ante el amor? Sí, tenemos que sobrevivir ante la falta de amor, quizás Ante la falta de relación Ante una vida que una mujer alfa tiene mucho que dar Y tiene mucha fuerza en lo laboral Y de repente cuánto tiene en lo personal Más allá de la pareja, las amigas Cuánto le dedicamos nosotros realmente al amor en general En este caso en particular está en la pareja Entonces, muchas veces nos encontramos con gente que nos dice Bueno, trabaja menos o hace menos cosas Así vos no asistás a un hombre Esa es la típica de abuela, ¿no? Claro Que te van a decir este tipo de cosas Entonces No va, para esta altura del siglo que estamos viviendo No va eso, Sol No va No va Es la abuela que ahora que viene la Navidad Todas nos vamos a encontrar con la abuela La tía que te dice Ay, te ganas Sacaste un libro Pero tenés novio Porque está todo bien con el libro, ¿ves? Divino que vas a estar en todos lados Saliste en la tele Pero tenés novio Ese tipo de cosas Nosotras las enfrentamos igual Sí No son de nuestra generación Pero convivimos con ellas De todos modos Si tenés el novio ¿Y para cuándo el casorio? Y si ya te casaste ¿Y para cuándo el primero? El nene Y ya tenés el nene Ahora tenés que comprar la nena Pero, ¿viste? Todo el tiempo te exigen una cosa y otra y otra Como que no para Yo tenía una amiga Que estaba en el sanatorio Con un bebé de un día Y le estaban diciendo ¿Y cuándo tienen el segundo? No, no Para poco Me muero Todavía no crío uno Para poco Sole, vos sabés que Una de las cosas que más me gustó Ojeando un poco tu libro Fue que vos hacés una categorización de los hombres Con los cuales nos podemos encontrar Una mujer normal Y en su sano juicio En el día de hoy ¿Cuáles son algunos de esos tipos de hombres? Por ejemplo Hay un montón Por ejemplo Uno es el hombre babosa El hombre babosa ¿De qué se trata el hombre babosa? El hombre babosa es terrible, chicas El hombre babosa es el hombre que no sabe besar Ay, no No Horrible El hombre que babosa Porque ya, viste Ya tenés ciertas ilusiones Porque nosotros también una de las cosas que tenemos Es que nos inventamos el amor Viste Un día te agarró medio aburrida Y vos agarrás un pibe cualquiera Y te inventaste que estás enamorada Que es un copado No sabés nada de él Pero bueno Lleva, no sé A la puerta de tu casa Supone que llega el momento del beso Y vos tenés mucha expectativa Claro Y de repente es como No, no, no ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Te pega el lenguetazo en la oreja? Ay, no Horrible Me muero Me muero Hombres que estén mirando este programa No nos gusta que nos lleven las orejas Te lo quería decir No Es verdad Es verdad Lo tenía que confesar Por fin alguien que se anima a decirlo Totalmente ¿Qué es eso? ¿Quién le dijo? ¿Quién empezó el rumor de que nos gusta que nos chupan las orejas? Sos perro Yo soy perro No, no es Claro No es para nada erótico Déjame sentirme bien Al menos por un trago